Hola, mi nombre es Lorenzo Moreno, yo soy el jefe de cocina del Hotel Jardines de Nibaria y venimos a presentarles el magnífico y nuevo bufé que tenemos. Estamos en la zona fría del bufé, donde tenemos unos quesos frescos, tenemos lo que es la zona de ensalada, donde el cliente de por sí se la puede preparar, luego tenemos una parte donde está la sopa fría, melón, gazpacho y demás, tenemos una variedad de postres y helados también. Nos encontramos ahora en el caliente, se compone de una zona de carne, en la cual podríamos pasar desde una chuletilla de cordero lechal, solomillo, entrecó, lomo de cerdo, incluido un trinche que lo hacemos en el horno, tendríamos la zona del pescado, pan, pano, cierne, mero, generalmente trabajamos con los productos de la tierra. Hay dos platos todos los días que se cambian, en el cual hay una sugerencia del jefe, seguiríamos con la crema, la sopa, zona de arroz y después terminaríamos aquí con lo que es un wok y pasta salteada.